Sí, pienso que es un juego característico de esta serie, independientemente del resultado, creo que los dos juegos anteriores se dieron de igual manera, donde tomamos la delantera, donde el equipo anota primero, pero bueno, unas aislas aguerridas que vienen de atrás y hoy hicieron lo mismo, le fabricaron carreras a nuestros relevos, una salida súper sólida de Evans, le dimos la confianza para que saliera la séptima entrada, en ese momento tenía alrededor de 80 picheos y creo que hizo su trabajo, como te digo, desafortunadamente por ahí un par de sencillos que quizás no eran con fuerza, pero que buscaron los huecos, cayeron y una jugada infortunada de Erick y de Juan Francisco, donde les permite anotar una carrera que los ponía cerca. Asensio hace un buen trabajo para mí, viniendo a sacar cinco outs, pero bueno, desafortunadamente ese es el juego, una bola que quizás se le va debajo de las piernas, un picho bien difícil de controlar a Valle y se empata el juego. Pero el equipo respondió también, no se rindió, sabíamos que lo que está pasando quizás a veces no lo controlamos y bueno, pudimos anotar al final para llevarnos la victoria. Brian Evans, ya que lo mencionabas, el hecho de ir profundo en este partido, ¿elimina la posibilidad de que repita aunque sea en un rol de revista en la serie? No, hay que ver cómo se sienta en los próximos días. Sí es cierto que lo extendimos y lo llevamos hasta siete entradas, pero estos juegos hay que ganarlos y no se puede pensar en un séptimo, sino se tenía que pensar hoy. Y creo que era la mejor opción abriendo la séptima entrada cuando venía Espinal a batear, era un derecho y nos íbamos a ir bateador por bateador. Bueno, afortunadamente sacó el primer out y pudo sacar el inlimpio y bueno, mira que el lanzador que venía atrás era Marlon Arias, que era el lanzador que teníamos para los zurdos. Y bueno, esa décima entrada que lanza creo que es fundamental para la victoria. Camargo ha sido un bateador que si bien es un buen bateador ambas manos, creo que le ha hecho daño a nuestros relevos y bueno, los planes se cambian. Es un juego de ajustes donde se analizan, donde se evalúan posibilidades y bueno, contento de que Marlon Arias ha hecho un buen trabajo porque de verdad que lo necesitábamos y la salida de hoy, la de ayer, fue para mí súper importante para seguir confiando en él y utilizarlo en situaciones que lo han medido y creo que ya era suficiente. A veces nos enamoramos y creemos que los brazos son de hierro o de goma, pero no lo son. Evan hizo lo suficiente, tiró siete entradas y creo que ya era suficiente para él. Sí, en ese momento venía un derecho detrás, que era Junior Lake, si no me equivoco. Y bueno, se nos iba a complicar un poquito el asunto si traíamos a un zurdo para un solo bateador, sabiendo que de pronto en el bullpen estamos un poco cortos o que últimamente no se han hecho las cosas y tampoco, si hablabas de Jairo de darnos cinco outs, seis outs o cuatro outs. Creo que no es la situación ideal para un cerrador, sobre todo cuando se va a jugar una serie sin descanso. Antolín, si bien le habían dado dos hits, creo que el primer hit fue con contundencia, el segundo no lo fue y creo que podía hacer a Villar. Sacó su outs y desafortunadamente vino Lake, que era el bateor que él debía dominar por ser derecho. también le da un batazo un poco débil y bueno, ya ahí toca traer a Jairo, que como te digo, no es la situación que uno quiere, pero ese es el hombre de garantía del equipo y en la persona en que yo confío. Bueno, si hay una cosa que ha caracterizado a este equipo es lo contagioso que son sus aspectos del juego. Y eso me apoyo mucho en Wellington Cepeda porque siempre me lo ha dicho y la verdad que tiene mucha razón. Es que cuando los abridores tienen una buena salida, creo que los otros cinco siempre tienen buena salida. Cuando el relevo empieza a fallar, los otros se contagian. Es un juego bien contagioso. Pero hoy tuviste una buena salida. Y ayer también y antes de ayer también. Lo que te quiero decir es que confiamos en una buena salida de Valdés. Los abridores han hecho un muy buen trabajo. Desafortunadamente las cosas no nos han salido en la parte de atrás del juego por X o Y motivos, pero la confianza para los muchachos sigue ahí. Y también tenemos en el bullpen nuestro que cargamos con 11 televistas todos los días, tenemos muchachos que pueden ir largos. El caso Francisco Rosario, el mismo Gabriel Arias, el mismo Marlon Arias. Estamos siempre preparados para un imprevisto como el que dice. Pero como te digo, esperemos que los abridores sigan haciendo un buen trabajo y le den el chance al relevo y a la ofensiva de que anote y que podamos ganar jugadores de hoy. Sí, mira, una de las cosas que ha caracterizado a este equipo es eso que mencionas, de sacar a sus jugadores de posición. Pero son jugadores versátiles que te pueden dar flexibilidad de moverlos. El caso Jamaico, el caso Anderson, el caso Aybar, el caso Juan Francisco, que por mucho que haya jugado designado a la mayoría del campeonato, también te puedes jugar en la primera. Y dicho sea de paso, hizo una buena jugada en el primer inning, un doble play que lo vimos con buena flexibilidad. Pero a la misma vez es un equipo que tiene bastantes zurdos. Son switch hitters, batean ambas manos, pero para muchos de ellos su mano fuerte es la izquierda. Entonces con la salida de Solano quizá nos debilita esa parte de los bates derechos en el line-off. Solamente nos quedamos con Yermin y con Jamaico. Y para darle utilidad también a Valle y darle un poco de descanso a Yermin detrás del home, porque siempre lo he dicho que estos son siete juegos en forma consecutiva y Yermin no va a que echar los siete juegos en forma consecutiva, creo que hoy era la oportunidad para darle chance a Valle. Valle ofensivamente no ha sido el jugador que vimos al principio de los round robin, pero no deja de ser un jugador que en finales se puede crecer. Hace dos años, si tengo entendido, fue un jugador importante para el escogido cuando enfrentaron al ISEI. Y se le da la oportunidad. Creo que hizo un buen trabajo detrás de Juan, independientemente del lanzamiento que hizo Jairo, que es un lanzamiento difícil con un play o con un terreno mojado. Y bueno, creo que no se le puede dar toda la responsabilidad a Sebastián en ese momento. Pero mañana hay que pensar nuevamente, vuelve un lanzador derecho como lo es Richardson Peña y el Ainho puede cambiar nuevamente por ese mismo motivo. Creo que Jairo ha sido de los jugadores que siempre ha estado disponible. Inclusive cuando ya estábamos clasificados a la final, él me lo mencionaba y siempre era de los jugadores que no quería dejar de lanzar. Es un jugador que, o es un pitcher que cuando se necesita él lo hace. Obviamente no podemos abusar de él ni de ninguno, pero yo estoy seguro que Jairo cuando se trata de su equipo y cuando se trata de ayudar a la causa, él va a estar disponible. Pero ahora mismo lo que viste en el terreno creo que es defensivamente lo más sólido que podemos tener. Pero todavía faltan juegos y las cosas pueden cambiar. Diori es un bateador para mí que ha demostrado que todavía puede hacer daño, sobre todo con lanzadores zurdos. Lanzadores que machean bien con sus habilidades. El lanzador de hoy era uno de ellos. Jugaron de pronto en contra en México y es ese tipo de lanzadores que Diori puede enfrentar y puede hacer algún tipo de daño. Esa opción no está descartada. Por eso está Diori en el roster, por eso Diori está durante todo el año y sabemos que en esos momentos cloches Diori tiene veteranía y puede hacer el trabajo. clave. Gracias por ver el video.